salida 20 casi me da tiempo ya veremos mira cómo le tiran a la nube han visto esta nube negra y han dicho a por ella ves tienen dos rayas cruzadas ves una por allí y otra por ahí han cruzado la equis justo encima de la encima justo lo veis encima de la nube pero bueno parece que la nube se va a escapar por debajo aquella la fumigación está un poquito por arriba si veis la nube se va moviendo así con un poco suerte se escapa hoy en principio podría haber lluvia y si no mañana ya vienen las fuertes por el salido hoy preveyendo que vaya que mañana pueda salir 20k ritmo normal más o menos vale venga bueno pues con esta vista despedimos el vídeo de hoy vale nubes chulas y de momento parece que a la tarde caerá parece que a la tarde caerá vale llevo 10k 10 10,9 19 a 5 16 y no sé si dice algo más 53 minutos netos o sea que bruto llevo alguna pausa hecha vale ya estamos en el campo de césped y nada no hablamos más venga prendemos la vuelta que son las 12 y 20 y tendría que estar ahora en casa y ya sabéis que eso es matemáticamente imposible si tardó 53 en venir luego tengo la subida de mi casa imposible así que un saludo abrazos bueno última parte del vídeo que al final veo que bueno llego tarde pero ya avisado ya me esperan más tarde ya está esto va así vale bueno pues nada la estrategia era ritmo normal final tiene que ser ritmo un poco fuerte a la vuelta para ganar tiempo pero bueno ya está un poco perdida la cosa creo que son las no tengo no ahora ahora serán las la una por ahí vale una agua sí bueno pues explicó dos cosas que yo creo que están bien por lo menos a mí me interesan a ver yo ahora mismo estoy cinco pulsaciones si lo miras por pulsaciones cinco pulsaciones fuera del mismo momento bueno estoy a media forma media forma sería un poco lo que podríamos indicar que es como mantenimiento media forma vale entrenos cada tres días no muy grandes no muy intensos vale media forma vale eso significa ya cuando corro en crucero en plano pues voy cinco pulsaciones más o menos más alto de las que llevaría para hacer lo mismo cuando estoy en óptima forma yo para pasar de ahora de media forma óptima forma necesito un mes por lo menos un mes dándole fuerte bien vale mejor tres semanas pero vale porque al final tengo muy conseguir lo tengo muy medido y muy muy pensado lo que tengo que hacer cuando quiero digamos mejorar a nivel alto alto para 55 años vaya por delante para 55 años tengamos en cuenta vale entonces ahora estoy ya digo yo ahora en reposo estoy a 145 a 45 pulsaciones voy ahora por ejemplo me levanto por la mañana me mido a 45 pulsaciones vale 44 45 44 vale eso es que yo estoy a media forma vale si yo me levanto por la mañana estoy a 50 pulsaciones es que estoy fatal fatal estoy fatal nunca estoy así prácticamente nunca me refiero cuando llevas un día o dos sin correr no un día corriendo porque entonces sí porque tienes el negativo digamos tienes en contra que tu corazón está cansado y por lo tanto vas a estar pues como una vez estoy buscando un sitio donde de la claridad del sol más o menos ahí entonces si tú por ejemplo has entrenado el día anterior la noche anterior a 30 por la mañana a 50 es normal es normal por el corazón está cansado vale pero quiero decir con un par de días de descanso tú entrenas descansas un par de días te mira pulsación en reposo como estoy vale eso es un poco el ideal para medirse pues si estás a ya digo a 50 estás fatal por lo menos bueno contando mi corazón claro existió 45 estoy bien hoy esta mañana estaba 45 44 dos días sin correr bien me estoy media forma vale yo cuando estoy bien 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 yo estoy dos días sin correr me levanto 38 37 ahí tócate eso se les da la buena pero conseguir esa buena hay que meterle mucha serie de cuesta y machacar 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 vale o tiradas grandes pero a un ritmo alto y volumen y pues digamos de las dos maneras lo puedes mejorarlo pero de cada cada manera ti digamos tienes que apretarle o apretarle en distancia en volumen o apretarle en intensidad en cuesta por ejemplo que suben las pulsaciones bueno pues hoy resumiendo un poquito al final tengo que apretarle la subida aquí en la parte ya viniendo y estoy subiendo a 165 pulsaciones 168 pulsaciones que eso es una locura para 55 años reales me refiero pulsaciones reales no de muñeca de pulso de pulso de banda vale de banda cardíaca no de muñeca estas no valen vale por estas tan error y eso es una locura una locura pero pero es las que salen vale así que ya está yo cuando esté mejor pues haré lo mismo a 163 160 haré lo mismo que hoy esté haciendo a 165 168 pero para eso implica darle caña entrenar fuerte y a veces pues no tenemos ganas falta motivación o falta tiempo lo que sea así que venga aquí sí que ya cierro el vídeo esto ya lo empalmaré con los otros antes lo subimos para youtube vale venga un abrazo